Pues, pegamos los dos aves mintiéndome, ya me he dejado que los perros otra vez pierden el auto conmigo. Cada mes aves se los quiero, trabajando en puntos en el contestador. Me he puesto en la voluntad, que quiero su amistad, me he puesto en la voluntad. Me he puesto en la voluntad, me he puesto en la voluntad, y me he puesto en la voluntad. Aculgada en un bidón, soñándome el amor, me he puesto en la voluntad. Me he puesto en la voluntad, me he puesto en la voluntad. Me he puesto en la voluntad, me he puesto en la voluntad. ¡Vamos a la voluntad! ¡Vamos a la voluntad! Y no la voy a tener Mientras que los dedos no permitan que Resumna la realidad Llevo en las primas un elevador Salgando en el vacío cada vez que se ve Mientras que los dedos no permitan que Dentro del infierno sueño por sentir Tu corazón sigo allí Acurro un ladito contra el día a ti Y haciendo a dos Si supieras de qué manera quiero por ti A todas horas Es verdadera que se apodera en un informe De mi persona A todas horas está curándome los días Que a todos los dedos no permitan que Si supieras que venías conmigo Y levantar a tu gran brinco para crecer Mientras que amar y vuelvas a subir Que va corriendo y que me arranca de aquí Es la misma que me preocupa que a ti Si supieras de qué manera quiero por ti A todas horas está curándome los días Para poder y por mí Y por mí El libertador ¡Uuuh! 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 Si no supieras de qué manera quiero por ti Si 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 supieras de qué manera quiero por ti ¡Uuh! 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 Enamorada, de ser pegada, de la romántica cuando no dormí, que no canta que más enamorada, obsesionada, y finita el calor de tu ser. Enamorada, de ser pegada, de la romántica cuando no dormí, que no canta que más enamorada, obsesionada, y finita el calor de tu ser. Enamorada, de ser pegada, enamorada, enamorada. Enamorada.